Muy buenas a todos amigos de Discurs Badajoz, ya tengo la estantería para las baterías listas, solo me falta la balda de abajo para el acuario grande, esta ya la tengo lista, con el acolchado pegado y los agujeros hechos, tanto aquí como aquí, que estos son para los sumideros de las urnas para hacer los cambios de agua. Aquí irán dos urnas grandes, de un metro por 50 o por 60, que las tengo ya listas también aquí, están encoladas, con el rebosadero de 40 hechos y el agujero del sumidero también hecho para los cambios de agua, con los pasadores que tengo que ponerlas. Aquí arriba del todo irán las urnas de cría, que son cuatro, que las tengo ya aquí montadas también, igual con los rebosaderos, he hecho también los agujeros de abajo, de sumideros y tengo que instalar simplemente estas urnas en la batería, y ponerme con todo el sistema de desagüe, de hilo de agua y de retorno del sum, con la bomba. Así que nada, ¿va avanzando el proyecto? Espero traeros novedades, dentro de poquito. Un saludo. ¡Gracias!